El 1 de octubre en Los Mochis, Sinaloa, el presidente municipal Arturo Duarte García recibió la visita de los campeones de Vox, Jorge El Travieso Arce y Johnny González en su despacho del Palacio Municipal y juntos realizaron un recorrido por el Centro de Alto Rendimiento de Vox de Los Mochis, que es ejemplo a nivel nacional. La visita de los pugilistas se dio en el marco de la pelea de campeonato mundial que sostendrán la tarde del sábado 4 de octubre en la ciudad de Los Mochis, para inaugurar el Centro de Usos Múltiples con capacidad para alrededor de 7.000 espectadores. Y yo creo que este sábado los principales ganadores nejos de los peleadores van a ser los espectadores. Vamos a tener una extraordinaria noche de boxeo, vamos a ver historia en el Centro de Usos Múltiples no solamente por la inauguración de este majestuoso espacio deportivo, artístico y cultural sino también porque va a ser una página más de las extraordinarias peleas que han dado boxeadores mexicanos en la búsqueda de un título mundial. En Culiacán, Sinaloa, el gobernador Mario López Valdés inauguró en la sindicatura de Tepuche con una inversión de 21.9 millones de pesos, una planta de tratamiento de aguas residuales y la red de alcantarillado sanitario, para beneficio de más de 5.500 habitantes. De esta manera, Sinaloa se consolida a nivel nacional como la entidad líder en plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento de aguas residuales y alcanza hoy una cobertura del 98% en agua potable, del 95% en alcantarillado y del 94% en saneamiento, lo que lo sitúa por encima de la media nacional. A la entrega de dos obras, que quizás no se vean mucho, pero se van a sentir mucho en la calidad de vida de todos los habitantes de Tepuche y se van a hacer sentir mucho en el medio ambiente con esta puesta en marcha de la planta de tratamiento. El 2 de octubre, el gobernador Mario López Valdés afirmó que en Sinaloa se han implementado políticas públicas para lograr un desarrollo integral, justo y equitativo de las personas de la tercera edad, esto al signar un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Cabe destacar que en México existen alrededor de 11 millones de adultos mayores y se contempla que para 2050 la cifra ascienda a 30 millones. En Sinaloa habitan actualmente 300.000 personas de la tercera edad, lo que obliga a los gobiernos, sociedad civil e iniciativa privada a implementar una estrategia que les garantice una vida plena. Continúa viendo TVLosMochis.com, el canal de televisión de la ciudad de Los Mochis.